Estos programas que se vienen haciendo, estos temas que se van colando en la agenda de lo que necesita Montevideo. Hoy no tiene que ver con la movilidad y con lo que se llamó durante casi 80 años el tren de la costa, que parece que cada tantos años retoma este tema, pero ahora que puede ser un bus eléctrico entre Montevideo y El Pinar. Y quien puso este tema sobre la mesa fue Juan Salgado, presidente de CUTSA y presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, a quien recibimos aquí en piso. Buenos días, gracias por acompañarnos, Juan. Buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. Ayer además estuviste a la Unida. Tiraste un centro y aparecieron, no sé cuántos, hasta Sanguinetti lo cabeció ayer acá. Ahora, no inventé nada. Bueno, Leo hizo el cálculo que hace 40 años, 80, perdón. He trabajado el tema, hice una nota sobre este tema en 1988. Y el tema era viejo. Y el tema era viejo, había proyectos del 41, de un subte que luego fue transformándose en tren. De la historia moderna yo me acuerdo cuando, creo que era Bayán. Víctor Bayán lo presentó. Que fue uno que lo largó en aquel momento, el tren de la costa. Y bueno, todo surge cuando yo le digo a la periodista, tú no habías nacido y ya los anuncios del tren de la costa ya eran que se hablaba del tren de la costa, que no era lo que hoy se puede porque no era la realidad, ni siquiera de la Costa de Oro, era la realidad de la gente que vivía allí. Sí, todavía eran balnearios. Hoy es una ciudad. O sea, fue cambiando la ciudad, fue cambiando los hábitos, fue cambiando los lugares hacia donde se dirige la gente. Fue cambiando la tecnología. O sea, lo que yo quise decir y lo que yo pretendo decir a todos los candidatos cuando empiezan a hablar de estos temas es que hay que ubicarse en la realidad que tenemos hoy. Cuando hablamos de un tren hoy, bueno, primero hay que ver si es posible porque la geografía del lugar nos permite hacer algo que funcione. Estamos hablando de cosas que sucedieron, no de cosas que van a suceder. Evidentemente no era Garzón el lugar donde había que haber empezado con una gran obra en Montevideo. Las circunstancias se dan que Avenida Italia tiene la capacidad geográfica para poder hacer las cosas. Después hay que definir qué zona va a atender. Hoy se impone, parece que el sentido común impone, que para poner algo que sea posiblemente viable, es entre Tres Cruces y el peaje. No puede cortarse en el límite de Montevideo como al principio fue. No, tiene que ser una cosa así. Luego de eso, lo que hay que ver es, ya no es tren, vamos a cambiarle el nombre. Ya para poner algo ahí que sea rápido, que el principal objetivo de eso es que el viaje entre origen y destino de la gente tenga menos tiempo. O sea, que la gente viaje y se ahorre como mínimo. Sacando un número muy grueso entre el Pinar y Montevideo y Tres Cruces, que se ahorre 40 minutos en cada uno de los viajes. Que es muchísimo, la idea de la vuelta. Que si uno lo saca a lo largo del mes, es mucho tiempo. ¿Cuánto es de lo que hoy insume ese viaje? Y hoy es un viaje, más o menos, es una hora 40, que quede en una hora. Todo el trayecto, desde el Pinar del peaje hasta Tres Cruces. De punta a punta, pero evidentemente que esas cosas se pueden hacer. Después, hay que ver si es viable, desde el punto de vista de la inversión, hay países que tienen la capacidad económica como para hacer trenes de elevación, trenes de superficie, subte. Pero también se inventó en el mundo, para las ciudades que no tenían ese potencial, carriles exclusivos. Bueno, tenemos la posibilidad de una energía barata, de una energía que a determinadas horas del día para recargar las unidades, al propio país, al Estado, le sirve que se venda. Bueno, entonces yo creo que es un carril eléctrico lo que hay que hacer ahí. Y ponerle capacidad de salón, haciendo de tren, en definitiva. ¿Por qué? Porque hay omnibus grandes, de capacidad de salón grande, donde hay omnibus articulados, hay vías articuladas. Hay omnibus que pueden llevar hasta 450 personas. Una especie de omnibus tren, digamos. Exactamente. Que circule por ahí. Lo que hay que ver es que las vías y toda esa infraestructura que uno piensa cuando se habla de eso, bueno, está pensando en una inversión que yo diría, desde el punto de vista económico, no es razonable. Ahora, con esto nosotros no decimos que la prioridad de Montevideo ni queremos ni siquiera... Es uno de los temas. Hay muchos otros temas, obviamente. ¿Qué inversión se necesita para lograrlo? No, no. Lo que sabemos es que en algún momento, a lo largo de todos estos años, hicimos algunas consultas. Por ejemplo, Portugal es uno de los países que está muy adelantado con todo el tema de tranvías, de trenes. Bueno, en algún momento eran 20 y pico millones de dólares cada kilómetro de infraestructura para poner un tren. Entonces, uno se pone a sacar la cuenta y dice, bueno, ¿dónde tenemos el mercado para que financie eso? Sí, sí, 30 kilómetros, 600 millones. Ahora, si fuera solo por mercado, por supuesto que el carril 18 de julio, 8 de octubre, ruta 8, es el carril que más gente tiene usuarios. No que más gente tiene en general, pero usuarios del sistema de transporte. Ahora, ahí... Pero ahí se comete un error de comparar usuarios y no potenciales usuarios. Exactamente. Porque... Esa gente que circula en auto, hay que contar también. Yo escucho, y realmente me indigna, porque si son políticos tienen que conocer lo que la gente vive, y veo que no conocen, a voceros municipales que dicen, no, esto es inviable porque la gente, no hay suficiente gente. Pero hay miles de personas que no lo usan porque es lento, incómodo, no respeta los horarios, en fin, millones de problemas. Sí, ahí es donde viene la apuesta que tenemos que hacer las empresas de transporte, porque yo no estoy planteando que esto tenga que ser exclusivo de ninguna empresa, esto tiene que ser de un sistema. Ahí es donde viene la apuesta que tenemos que hacer. Los viajes, y por eso aclaré, en ruta 8, usuarios. Ahora, en viajes, en personas que viajan, posiblemente esté muy parecido en cantidad. Lo que en la Avenida Italia y en la Costa de Oro, hay mucha gente que optó por el vehículo, por el vehículo individual. ¿Qué tenemos que hacer en el transporte o qué sería lo mejor? Es justamente tratar de ir a competir y a darle que alguien diga, bueno, si yo ahora llego en una hora, si voy a volver en una hora, voy a ir cómodo, voy a ir en unidades con aire acondicionado, con todas las comodidades que tiene, bueno, yo voy a dejar el auto muchos días, porque me va a ser más cómodo. Y habrá gente que hasta lo venda, ¿no? Y hasta en la moto, porque hay gente que prefiere hacer 20 kilómetros en moto. Es parte de la seguridad. Es parte de la seguridad que decía ayer la candidata de... Sí, y los accidentes en moto, sobre todo, que son las principales causas de muerte en la ciudad. O sea, ahora, también desde el punto de vista del ciudadano, uno dice, escuchar al director de planificación de la Intendencia de Montevideo hace 6 meses, decir que no se puede porque se necesitan de 12 a 15 mil pasos quejeros para un tren, o 20 a 24 mil para un metro, y pasan 7 mil. 6 meses. Ramón Méndez, en Del Sol, no toquen nada. Es un tipo que de energía también se supone que sabe, ¿no? Y dice eso. Pero también lo dijo en el 2015 Beatriz Taroco, que era la designada directora de movilidad. Ah, se acaban de hacer un montón de obras en Italia, que habría que hacer otras para esto. ¿No hay una contradicción o una falta de planificación? También se hizo el corredor Garzón. Sí. También se hizo el corredor General Flores. Sí. También se dijo que en aquel momento las alertas que desde el punto de vista de la experiencia nosotros dábamos, estaba creando alarma pública, y nos quedamos cortísimos con lo que criticamos esa situación. ¿Es equivocado lo que se ha hecho en la Unión Italia? A ver, cualquier proyecto que se pueda llevar adelante tiene que ser hecho en primer lugar con sentido común y pensando en esas cosas. Méndez no debería de opinar en estas cosas porque si hubiésemos llevado adelante el proyecto, lo digo con respeto, pero hubiésemos llevado adelante el proyecto 18 de julio, que un día nos despertamos todos con la novedad y ya estaba prácticamente llave en mano, paquete armado, bueno, hoy sería un caos que estaríamos volviendo hace rato de vuelta al 18 de julio que tenemos. Así que yo creo que es bueno conocer por lo menos la posición de la gente, no solamente de los que estamos en las directivas, acá aporta mucho la gente, el que usa el sistema. Y el que no usa el sistema. El guarda, el chofer, el que no usa el sistema. Pero lo quiere usar. Pero lo quiere usar. ¿Por qué? Entonces, si hay una política, a veces hay que, y es muy difícil que todos mantengan una línea de coherencia con el pensamiento. A mí me consta que hay gente en el lado del municipio que realmente quieren incentivar el uso del transporte público como una forma de, hasta de democratizar, como se dice en todos los espacios públicos. Pero a veces se hacen algunas cosas que van contrarias a esta solución. Pero esta administración de Montevideo no parece haber ido en esa línea. No solo Méndez, Martínez, que ahora vuelve a ser candidato. Bueno, nosotros estamos trabajando directamente hoy con Itamuzu, con Pablo Itamuzu, en el cual, más allá de las discrepancias en algunas cosas que hemos tenido en su momento, le ha puesto mucho sentido común. Y se han logrado algunos avances importantes en los últimos años debido a ese intercambio que estamos teniendo con este director. Que es suplente de billar en la lista, eso va a parte, lo digo yo, pero... Está bien, pero al margen de eso yo reconozco cuando una persona trabaja y trata de poner lo mejor. Y hemos logrado cosas importantísimas. Estamos incorporando ahora, en estos meses y en dos meses más van a estar todos, 220 unidades que por primera vez, ya rompimos el mito, y van a ser unidades con aire acondicionado. No es menor. Ahora, Juan, perdón, Leo, porque estamos hablando del problema que tenemos en el transporte, ¿no? Y hasta dónde hay responsabilidad de las empresas, hasta dónde Salgado dice... Bueno, nosotros somos actores culpables. Tiene que ver la pregunta, porque lo que quería preguntar es, hay proyectos desde el 50, se decía que era viable, ¿y por qué no se llevaron a cabo? Hay gente que dice, bueno, porque CUCSA no le convenía, o porque COPSA no le convenía. Mire, yo no sé qué habrá pasado en el 50. Yo sé que en la actualidad y desde hace muchos años, CUCSA ha definido dentro de todo su línea de mando, que hay dos elementos fundamentales. Uno es la mejora del servicio, que es constante siempre, o sea, nunca se va a terminar. La mejora del servicio, que eso implica inversión en nuevas tecnologías, inversión en nuevas unidades. CUCSA hoy tiene la flota más nueva de toda la historia, no solamente aire acondicionado, 12 puertos UCB en cada unidad vienen absolutamente en todos. La accesibilidad, no solamente nos quedamos con la accesibilidad para personas discapacitadas con sillas de ruedas, que ya lo tienen, sino que ahora vienen todos con piso bajo. Las empresas tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces, el CUCSA está definido. La calidad del servicio y el precio. Tampoco se puede hacer a veces locuras o salir a dar respuestas, algunas cosas, para después terminar recargando el precio final. ¿Cómo se habló del boleto trabajador? ¿Qué opinas? Sí, y bueno, me parece que habría que ver cuál es la idea final. Evidentemente, los estudiantes... ¿Cuál es el primer motivo de viaje en el transporte público? El trabajo. El segundo es el estudio. Los estudiantes tienen beneficios. Unos no pagan, otros pagan la mitad. Los jubilados tienen su beneficio porque también pagan. Yo creo que también debería, puede haber algún tipo... Ya lo hay, las leyes, no solamente en lo que es la alimentación, también el transporte tiene determinadas exoneraciones para que la gente tenga el boleto. Igual me quedé con la pregunta de Leo, que era mejor que la mía. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en que esto no se haya concretado, que el servicio no mejore más todavía? Yo no quiero poner la responsabilidad de un lado y del otro. Creo que al final todos podemos tener, como en un choque, no hay choque que las dos partes no tengan. Unos tienen más y otros tienen menos. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que los cambios de administraciones, y no es por sacarnos nosotros el sallo arriba, pero los cambios de administraciones a veces parece que se termina algo y empieza a refundarse algo nuevo, como que se empieza a reinventar esas cosas. Y eso, no hay políticas de Estado también que las puede haber en la intendencia. Yo si pongo la balanza... Hace 30 años que gobiernan el mismo partido de Montevideo y 15 años que también gobiernan Caninoles y además gobernaban a nivel nacional. Hubo distintas... No va a ser más complicado. Pero la realidad es que hubo distintas administraciones. Estuvieron los distintos sectores, absolutamente todos. En un lado y en otro. Cada uno que vino, lo primero que hizo fue los primeros meses definir cuál era el logo diferente a la administración anterior. O sea, yo soy crítico de eso porque realmente nosotros tenemos muy definido y ahora estamos obsesionados, además, desde hace ya un tiempo largo, con la calidad y el precio. Es decir, Cuxa cambió porque lo cortamos. Usted estaba explicando que hace un tiempo que Cuxa definió... ¿Usted siente que Cuxa cambió en su manera? Ah, yo creo que sí. Basta ver un poco en las calles. Uno de los temas que muchas veces éramos punto de crítica que era el estado de las unidades adentro, los interiores, la limpieza de las unidades. Bueno, hay un esfuerzo económico en eso también. Pero tenemos brigadas en las terminales desde hace dos años trabajando y hoy la percepción de la gente, y nosotros tenemos gente controlando, el hacer una limpieza rápida en terminales al mediodía, a media mañana o a media tarde, permite que las unidades hoy estén limpias en su absoluta mayoría. O sea, hay un cambio. ¿Por qué? Bueno, porque a nosotros nos parece que los nuevos desafíos que aparecen con las tecnologías, con las aplicaciones, no solamente nos conformamos con sentarnos a criticar y a pedirle al estado que nos proteja y que prohíba. Nosotros no lo dijimos desde el principio. Es muy difícil. Entonces, no se va a prohibir. Lo que nosotros le pedimos al estado es equidad para competir. Que separen bien qué es lo legal a lo ilegal. Lo que evade, que tiene su negocio fundamentalmente en la evasión y los que pagamos absolutamente todo. Ahora, la otra parte, la eficiencia, la calidad y el competir con el precio nos corresponde a las empresas de transporte y eso lo tenemos absolutamente claro. Juan Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias.